Jimena Laza, secretaria ejecutiva del sistema de protección a niñas, niños y adolescentes en Benito Juárez, habló en torno a la situación de los jóvenes hoy en día, donde en muchos casos la educación ha cambiado y quizás sea la razón por la cual muchos se salen del camino de la rectitud para convertirse en personas problemáticas, pero más allá de eso es la falta de atención por las circunstancias que se viven y la falta de atención específicamente, y es que muchas personas piensan que la educación a partir de ser estricto o incluso llegar a golpes funciona como anteriormente, pero al parecer no es así. La generación de adultos mayores pues a todas las crearon con golpes y en ambientes muy violentos, y en las generaciones tempranas a la mayoría nos tocaron nuestras buenas nalgadas, nuestros centones o esos pellizcones que las mamás te daban así y tú no movías ni el pelo, y entonces mi argumento era pues yo no salí tan mal, pero después de escuchar realmente a la ciencia y a los estudiosos de la materia, me doy cuenta que en base a qué, o sea te estás comparando contra quién, porque finalmente no sabes cómo hubiera sido tu adultez si hubieses tenido un entorno protector y no hubieses tenido una crianza violenta, y entonces hay muchísima documentación que nos dice lo contrario. Lo que sí es un hecho es el entorno donde se desenvuelven los hijos, y en ese sentido habría la respuesta del por qué no es como antes, si se tiene el ejemplo de una persona y que pueda servir a su vida futura, es decir, adulta. Que realmente el que los niños de ahora, porque muchos dicen, es que los niños de ahora son un desastre, no los puede controlar nadie, y esto de derechos les viene a afectar porque ahora hasta dicen que nos van a demandar o cosas así, pero realmente te voy a decir algo, no es tanto el que sean agentes de derecho, realmente lo que influye es que están muy poco tiempo con su mamá o con su papá, casi todos son niños solos, no en guarderías, y es ahí, entonces el niño cuando ve obviamente a la mamá y al papá quiere llamar la atención, quiere, aunque sea de forma negativa, entonces mucho más allá que un discurso tan simple diciendo, si le das la nalgada, el niño se porta, más bien tendríamos que meditar, le estás dando la atención de vida a tu hijo o a tu hija, porque ahí está como la cereza del pastel, mucho más allá que el tipo de crianza, crianza positiva 100%, hay muchísima documentación para los que nos están viendo, se pueden acercar a Sipina, tenemos pláticas para padres, para padres, hombres y también para madres, en cuanto a cómo criar en métodos mucho más eficaces y que pues tengan mucho mejores resultados para sus hijos y sus hijas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.